Hola a todos, el vídeo de hoy es un look de maquillaje bastante rapidito tengo bastantes productos nuevos y quería utilizarlos hoy ahora que me voy a dar una vuelta, espero no derretirme pero quería probar los productos y me apetecía maquillarme porque hoy tengo la cara muy cansada y quería darme ahí un poquito de look bronze y con su brillito y demás mirad que brillo más bonito así que nada, si os apetece ver este look y que pasamos un ratillo juntos pues quedaos a ver el vídeo, yo encantada de estar con vosotros comienzo como siempre con todos mis maquillajes con el Professional de Benefit sobre todo ahora en verano que hay que controlar todavía más el tema de los brillos y lo aplico en la zona de las mejillas que es donde más se me suele dilatar el poro y me suele salir brillo a lo largo del día la nariz y la zona baja de la frente porque no sé si os pasa pero a mí me brilla esta zona pero esta no es por los poros y también en la barbilla tengo carita de cansada hoy pero es que he grabado hace un rato un maquillaje de caracterización y se me nota la cara por eso también he dejado puesto ya el fondo en lo negro porque aquí os cuento otro secreto a veces cuando grabo con el fondo es porque tengo la habitación sin recoger porque soy humana y no me da tiempo a todo como base de maquillaje voy a utilizar esta que me gusta mucho la Nude Magic de L'Oreal esta base es bastante económica yo utilizo el tono 120 y la voy a utilizar porque como os decía al principio estaba en un evento de L'Oreal y me han regalado esta la Glam Bronze o de Soleil y es el mismo packaging y me da la sensación que va a ser el mismo tipo de producto pero esta para hacer bronceado entonces como base me voy a poner esta y después vamos a dar toques de vamos voy a dar toques de color en la piel con esta otra como os decía utilizo la tono 120 se me traga un poco la lengua ya es mucho hablar hoy yo lo que hago es agitarla bien porque esta base tiene base de alcohol entonces para que no se separen los componentes hay que agitarla bien y la voy a aplicar con una esponjita esta es la de burlesque, de lágrima y yo lo que hago con esta base es así y me voy poniendo por el rostro así a grosso modo y ahora con la esponja os voy a toquecitos difuminando tampoco me pongo mucha cantidad porque hace mucho calor y tampoco me apetece llevar mucha base de maquillaje pero si que me apetece que me apetece todo me apetece que me unifique un poquito el tono de la piel ahora aplico un poquito de corrector utilizo el Fit Me de Maybelline en el tono 20 la verdad es que combino 15 y 20 pero si que aunque no lo parezca porque ya soy super blanca estoy más morena que el resto del año entonces ahora en verano utilizo el 20 pero si lo se no lo parece para nada pero aunque no tome mucho el sol no porque no quiera porque si os soy sincera a mi me gustaría tomar el sol pero ni puedo ni... no sé es que me quemo muy rápido muy rápido va soy tan blanquita y eso que de pequeña yo era un conguito pero ahora me quemo super rápido y entonces aguanto muy poco al sol tampoco tengo mucho tiempo entonces el sol que tomo ahora en verano es a lo mejor de salir con curar que quieras que no te da sí o sí aunque te pongas protección pues oye te da algo de colorcillo y vas cogiendo algo de colorcillo comentaba el otro día por Twitter ya de paso si hablamos un rato hace mucho que no hablamos un rato el otro día por Twitter pregunté porque estaba viendo la tele y me estaba viendo las piernas y estaba pensando eres un fantasma eres super blanca y es que tengo las piernas de leche y pensé joli ahora como que este año llevo viendo en las americanas que está super de moda el tema del autobronceador y por qué no o sea tiene que haber ya autobronceadores hoy en día que no nos dejen parches y esas cosas entonces lo pregunté por Twitter que sigo aplicando es para que yo sigo hablando ahora la oscurita que la voy a aplicar como si fuese la zona del corrector pero para dar un poquito de color así como alrededor de toda la cara a dar un aspecto jugoso pues eso pregunté que que autobronceador me recomendaba pues eso que no dejase parches y esas cosas y al final os voy a decir cuál he comprado que lo he comprado en Primor estaba muy bien de precio todavía no me ha llegado he comprado el de Saint Maurice que estaba bien de precio y también me ha me ha convencido porque tiene tiene guante vamos lo venden a parte y hay un guantecito para aplicártelo y me da la sensación que va a quedar más uniforme con el guantecito ese que también me dijisteis muchas que por que en Kiko por ejemplo venden guantes de esos y a lo mejor ahora estaba en en oferta no sé no sé ya os contaré a ver qué tal igual lo difumino con la esponjita está bien porque es que es la primera vez que lo pruebo lo acabo de abrir de hecho es no es un tono naranja por Dios menos mal entonces es un marrón un poco apagado y queda natural además tiene un poquito de glow y bueno aunque yo soy muy muy de piel mate no sé le da así una jugosidad a la piel que la verdad es que se agradece yo creo que en verano no me importa tanto que me brille la piel porque al final es que es algo inevitable y tampoco me puedo obsesionar con eso todo el año bueno queda muy bien la verdad es que me gusta mucho como queda la piel queda muy bonito con estos dos productos vale pues nada más cosillas así que quiero probar me voy a aplicar la prebase de párpados que no se me gustó prebase de párpados detrás del espejo no te veo utilizo como siempre la primer potion en el tono Eden de Urban Decay porque todavía no se me gasta así que la seguiré utilizando hasta el fin de sus días no hace falta que os la pongáis en las pestañas como me acaba de pasar a mi no es necesario tengo los ojos super rojos estoy super cansada del día de hoy y este calor también no ayuda recibí esta paletita de Nudes de Maybelline la verdad es que el otro día cuando fui a comprar el autobronceador la vi en Primor y no recuerdo exactamente el precio pero la vi muy baratita y no se vamos a ver que tal se porta porque no así sombras en polvito no he probado de Maybelline y bueno vamos a ver que hago no sé un maquillaje sencillito con esta paleta con un pincel de difuminar voy a coger esta sombrita que es un un marrón mate y voy a marcar un poquito la cuenca primero voy como a toquecitos y después voy arrastrando haciendo pequeños circulitos hacia abajo y hacia arriba por el momento puedo decir que pigmenta super bien porque he apoyado el pincel y se trabaja también bastante bien para ser una sombra mate que normalmente las sombras que llevan brillito se trabajan y se difuminan mucho más fácil para el parpado voy a utilizar esta sombra que me parece super bonita es un marrón con mucho destello estoy casi sin pinceles es increíble con todos los que tengo entre los cursos las novias y demás estoy sin pinceles lo aplico por el párpado móvil bueno pigmenta super bien la verdad es que podéis ver que tenéis un montón de opciones de paletas tipo nude en el mercado o sea desde más económicas menos económicas hay muchísima variedad yo estoy sorprendida porque antes me gustaba mucho el colorido a ver me sigue gustando pero no sé como que me he tranquilizado un poco y ahora me gusta mucho más maquillarme en tonos marrones me veo bastante más favorecida y no diría acorde con mi edad porque tampoco es que me considere muy mayor tengo 31 hago 32 ahora el 2 de agosto tampoco me considero muy mayor pero es verdad que no sé si por el tipo de año que estoy teniendo no sé me apetecen cosas así un poco más serias no sé supongo que es una racha porque yo creo que nos pasa a todas uy lo que alguna vez está aplicada es coger otra vez la sombra marrón oscura defino un poquito más y termino de integrarlas voy a coger una más clarita para hacer la transición justo la que está al lado esta de aquí y un poquito por encima y con el mismo pincel de difuminar subo la sombra casi casi hasta la ceja ahora voy a utilizar esta que es una sombra anacarada pero esta otra me parece que tiene todavía más más nácar así que voy a usar esta justo por debajo de la ceja para dar ese punto de luz y termino de difuminarlo lo que hago es primero con el pincel en horizontal aplico la sombra y después en vertical lo difumino con la sombra anterior hace tanto calor me queda tan mal la culeta pero es que hace tanto calor para dar un toque de color y de luz voy a utilizar esta sombra que es como rosita coral y es la sombra Lumière 507 con el dedo directamente es un tono precioso me encantó ayer cuando la vi doy unas pasaditas por el interior llegando más o menos hasta la mitad incluso cogiendo parte del lagrimal de abajo esto lo veréis ya pues ya habré vuelto de Londres y todo seguro que el próximo vídeo a este a lo mejor son las últimas compras de Londres estad atentos bueno tengo la mirada super cansada porque esta mañana también en el maquillaje que me he hecho me he puesto lentillas y eso me carga muchísimo la vista normalmente a lo mejor para despejar la mirada utilizaría un lápiz claro como el Ruban aparte de Nars por ejemplo pero hoy es que no tiene remedio porque está el ojo bastante rojo así que lo que voy a hacer es al revés voy a esconderlo un poquito voy a abrirlo mucho con el lápiz lo voy a esconder un poquito voy a utilizar este lápiz que me gusta muchísimo es el Rock and Roll Bright de Zoeva es un marrón oscuro con tonos rojizos y lo que hago es maquillar las líneas de agua y un poquito por encima de la línea de pestañas esto es algo que yo me hago prácticamente a diario con un lápiz marcarme la línea de pestañas y luego termino de difuminar con una sombra y ya está arreando o sea súper rápido y no sé es como que a veces no sé ir sin la mirada marcada yo que sé son cosas que pasan cojo un pincel biselado y de la paleta voy a utilizar esta sombra marrón oscura mezclada con un poquito de negro y voy a matizar toda la línea dándole un poquito de forma la pierdo un poquito para que no se quede muy muy marcada y la de abajo también voy a matizar un poquito el rostro sobre todo la zona de la ojera que me derrito con los focos totalmente grabar en verano es una odisea con la misma esponjita y con los polvitos primer med poreless de Too Faced aplico a toquecitos y es que son maravillosos porque no me salen pliegues a lo largo del día y aplicándolo así con la esponja como que me dura mucho más y estoy encantada de haber visto este truquito en un vídeo y aplicármelo a mí misma youtube nos enseña mucho a todos hago lo mismo en la zona T no lo hago por todo el rostro para no perder ese tono glow de la base bronceadora bronceadora pero digamos que donde me he aplicado el professional aplico también el polvito para las cejas hoy voy a utilizar únicamente el Gimme Brow de Benefit en el tono medium deep rizo las pestañas con este rizo a pestañas de burlesque y aunque tengo dos máscaras nuevas que estoy deseando probar una de Maybelline y otra de L'Oreal voy a aguantar un poco porque tengo muchísimas abiertas así que voy a utilizar Subversion y Perversion de Urban Decay pero me muero de ganas de probar las nuevas es inevitable la verdad es que me encanta esta máscara me deja las pestañas como blanditas porque hay otras máscaras que las dejan muy tiesas o como si fuesen de vinilo pero estas no se me da la sensación que se quedan como blanditas es lo que siento en mis pestañas y esa sensación está muy bien porque me admite una segunda capa sin sin deformarse mucho la pestaña yo me entiendo no se si me entendéis tengo un montón de rojeces me estoy viendo así en el espejo de aumento y tengo un montón de rojeces de haberme desmaquillado antes y demás son cosas que pasan la verdad es que no tengo así ningún colorete muy nuevo recientemente si que os enseño uno de Urban Decay que me gusta mucho pero para hoy que es un maquillaje así como bastante veraniego que yo ahora me voy a sufrir un rato a los 43 grados que hacen la calle voy a utilizar el colorete Mayorette de Benefit y lo aplico con la brocha Pro 77 de Burlesque que me encanta son felices juntos se aman yo lo sé y no es ningún secreto primero a toquecitos y después arrastro suavemente para no quitar la base de maquillaje de debajo al ser en crema además se mantiene todo ese aspecto glow de la piel cada vez que digo glow pienso en Jennifer Loper tiene una colonia que se llama glow y si fuese una j sería G.L.L.O.W. no tengo ni bolonas con este calor ¿dónde voy con estos ojos? por la vida tan cansados necesitaría un litro de bisprin en cada ojo como iluminador este me gusta mucho tiene ya mucho tiempo es el Dazzle Highlighter de Kiko que fue una dice ilimitada y me gusta porque es muy rápido de aplicar y huele a vainilla me gusta mucho entonces directamente marco así y con el dedo lo difumino es un macar doradito no tira ni a naranja ni a rosa es más bien doradito pero tampoco un oro amarillo amarillo doradito bonito un pelín en el centro de la nariz y por encima del labio y por dentro también pero no pasa nada porque ahora le pongo un gloss voy a utilizar el tono 505 Never Let Me Go de L'Oreal en los labios que como veis es también súper veranigo y me gusta muchísimo a ver había otros colores que me gustaron más y volveré a la tienda L'Oreal a por alguno porque había uno como coral que me gustó muchísimo que por cierto os lo digo de vez en cuando pero se me olvida de vez en cuando también en la tienda L'Oreal si sois maquilladores profesionales tenéis un descuento rellenáis los datos y tenéis un descuento entonces este es el 505 como os digo había otro que me gustaba mucho más iré a por él y no son glosses para nada pegajosos es muy aceitoso y no sé hablar cuando me acabo de poner el gloss antes de terminar os quiero hablar de un producto lo tengo como de hace dos años pero no lo he empezado a usar hasta este año no sé por qué aparte de recordaros que es súper importante la protección solar ahora en verano yo por ejemplo ya llevaba protección antes de maquillarme para el cuerpo también es súper importante porque aunque no nos demos cuenta es lo que os digo que nos da el sol yo me lo noto en la base de maquillaje aunque no tome el sol pues otro producto que me está gustando mucho es este ya os digo lo tengo hace un montón pero no sé por qué no lo usaba es el Batina de Benefit me lo compré pues si no es el verano pasado el anterior no lo sé es en spray y viene fenomenal para las piernas no aporta nada de color pero huele súper bien y al ser un aceitito pues deja la pierna la verdad es que muy bonita tiene como un destello muy bonito entonces no sé quería preguntaros que ahora que me voy a autobroncear las piernas utilizaré también productos de este estilo para que queden todavía más bonitas pues si conocéis algún aceitito o así que me comentéis que me gustan y que me recomendéis productos por último voy a dar un toque así como de sol ya llevo un poquito con la basecita esta basecita es basecita no es base es basecita con la glam bronze pero voy a dar un toque más con los polvos también glam bronze la terra y con esta brocha que es la 101 de Zodeva doy unas pasaditas y es que ahí que anda que no me gusta a mí el bronzer en verano y ahora ya sí así queda el look espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao